Diez de la mañana con dos minutos, seguimos en vivo aquí en la mañana de Impulso Ciudad. Hoy, primero de octubre, comienza la campaña nacional de vacunación de Sarampión y Rubiola y el área sanitaria de Rivadavia, con su vacunatorio central, se suman a esta campaña y es por ello que estamos en contacto telefónico con la doctora Gabriela Saldeña, ella es la jefa del vacunatorio de Rivadavia. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días, Iván Bermúdez, la saluda. Hola, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, doctora. Y un saludo a todo tu audiencia. Bien, gracias por esta comunicación, doctora. Es así, ¿no? Desde el primero de octubre comienza la campaña nacional de la Sarampión y el Rubiola. Sí, 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 correcto. Va a ser durante dos meses la campaña, desde el primero de octubre y va a finalizar el 30 de noviembre la campaña en la que se va a colocar una dosis extra de Sarampión y Rubiola a todos los niños entre los 13 meses de edad, que durante esas fechas tengan 13 meses de edad, hasta los 4 años, 11 meses y 29 días. ¿Esto es una dosis o luego se le coloca también una dosis adicional? Esa es una vacuna que los niños reciben al año de edad y después la vuelven a recibir en el jardín a los 5 años de edad. Entonces, la idea es que tengan una dosis extra, aparte de esas dos que van a tener en su vida, van a tener esta dosis extra de Sarampión y Rubiola. Y es obligatoria y es totalmente gratuita. Pueden asistir al vacunatorio de acá de Rivadavia o a los centros de salud para la gente de los distritos que arriman por el centro de salud de su zona y ahí también pueden ser vacunados aquellos niños que no asistan a algún jardín maternal o a alguna salita de 4 porque el debería también es ir a estos lugares a vacunar a esos niños. Claro. Esa leía pregunta, teniendo en cuenta que es hasta los 4 años, ¿se van a realizar campañas de vacunación en los jardines? Sí, sí, sí. Desde el vacunatorio central acá a toda la ciudad, a todos los de acá de ciudad y en los centros, en los distritos, va a ir enfermeros con agentes sanitarios a hacer la vacunación de la escuela o del jardín maternal de su zona. Y algo importante que usted dijo y es importante resaltar, y es que no hace falta que los vecinos de los distritos más alejados hagan el viaje hasta la ciudad de Rivadavia porque en cada centro de salud también se va a estar realizando esta campaña. Sí, 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 totalmente. Está disponible en todos los vacunatorios de los centros de salud. Así que si no van, no asisten a esos niños a algún jardín maternal o alguna salita de 4 en esas edades, pueden arrimarse por el centro de salud con la libreta y ahí se les va a colocar la vacuna y se les va a dejar registrada en la libreta que han asistido a la campaña. Doctora, está con nosotros aquí en los estudios de la radio Eduardo Gelbes también para sumarse a la conversación. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bien, sabemos que hoy en día muchos de los padres, lo que es en la provincia, también en el país, han ido por la tendencia de no vacunar a sus hijos en diferentes ocasiones. Usted explique a toda la audiencia, también explique a nosotros, el por qué de vacunarlos principalmente en esta campaña que se está comenzando a partir de ahora. Mira, es importante, es fundamental el tema de la colaboración de los padres para que lleven a sus hijos a recibir esa, a que se les coloque esa dosis extra de la vacuna del sarampión, porque de esta forma, al tener mayor cobertura y más niños vacunados, que tenemos que lograr que más del 95% de los niños de nuestro departamento y así en la provincia y a nivel nacional estén vacunados, vamos a hacer de que el virus no esté circulando y que haya menos riesgo de que esta enfermedad vuelva a aparecer. como por ahí lo vemos en otros países en donde están los grupos antivacunas o que los ministerios a nivel ministerio de salud no toman a la parte de inmunizaciones como se está realizando acá en la Argentina, que tenemos gran cantidad de vacunas y la idea es de proteger a nuestros niños y también en este caso con esta campaña a las embarazadas, porque estás previniendo el síndrome, que se llama el síndrome de rubiola congénita que si llegan a adquirir su viola, estas mamás que están embarazadas durante el embarazo pueden tener sus complicaciones el bebé, el feto. ¿De lo que es las vacunas alcanzan para lo que es obviamente toda la demanda? ¿Eso lo mandan desde Nación, Provincial? Sí, 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 porque ya está por estadística aproximada la cantidad de niños que cada departamento tiene Nosotros estamos alrededor de los cuatro, no tengo el papel acá, pero son cuatro mil y algo niños que tenemos que vacunar en nuestro departamento Entonces las dosis están aseguradas Justamente, más allá de estas dos vacunas, el resto de las vacunas, doctora, que componen el cronograma nacional de vacunación, ¿están disponibles en Río Davia? Sí, 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 están disponibles. Mira, una, no sé, hago una salvedad de lo que dijiste No son dos vacunas, es una sola vacuna Bien, perdón Que tiene tres componentes, que es sarampión, rubiola y papera Bien, sí Con respecto a las otras vacunas, sí, están disponibles Hubo solamente una, con respecto a la vacuna del meningococo No sé si te referís a esa Sí, sí Que hubo, como hay una colocación de una dosis única a nivel escolar que es en sexto o quinto grado en esas edades, entre los 10 y los 11 años Se priorizó a colocar, como faltan un poco de vacunas Se priorizó a vacunar a los niños entre los 3, a los 3, a los 5 meses, a los 15 meses de edad En esas edades se prioriza y se retrasa la vacunación del meningococo para que vaya con la segunda dosis de la vacuna del papiloma Pero no es que se haya sacado del calendario Bueno, eso es importante aclararlo, doctora, porque se había generado cierto revuelo de que se hubiera sacado esta vacuna, que es muy importante, sobre todo para las niñas Sí, o sea, se coloca a varones y nenas la vacuna del meningococo pero no, no se saca del calendario Se ha retrasado la vacunación para hacerlo junto con la segunda dosis del papiloma Perfecto Doctora, también hay que recordar que van a estar realizando volviendo al tema de la campaña del sarampión y la rubiola, van a estar realizando también una campaña en la plaza departamental Sí, vamos a estar los días, por lo general los días sábados vamos a estar viendo a distintas plazas del departamento Este primer sábado es la plaza departamental y los sábados siguientes, que después si querés te pasamos el cronograma que tenemos que no lo tengo a mano Bueno Vamos a ir a distintas plazas para que también ustedes difundan así te puedo decir la del barrio 9 de Julio, la del barrio San Isidro, la de los Carrizales vamos a estar como para acercarnos a la gente al domicilio para que la que no pudo arrimarse al vacunatorio tenga más cerca del domicilio la posibilidad de llevar a sus niños a vacunar Perfecto, muy bien, doctora, muy amable por el tiempo, esperemos que mucha gente aproveche esta campaña Bueno, sí, esperemos, esperemos por el bien de sus propios hijos y de toda la salud de las embarazadas así que es muy importante la colaboración de los papás en este caso para que podamos lograr el objetivo de vacunar a la mayor cantidad de niños que se pueda Perfecto, muy bien doctora, buenos días Bueno, buenos días y gracias por todo La palabra de la doctora Gabriela Saldeña, jefa del vacunatorio central de Rivadavia dándonos detalles de esta campaña nacional contra el sarampión y la rubiola que comienza hoy primero de octubre se va a estar vacunando a chicos entre 13 meses y 4 años de edad van a estar recorriendo los jardines donde van los chicos de 4 años y también los padres recuerden que pueden llevar a los chicos a colocarse esta vacuna a cualquier centro de salud de cualquiera de los distritos de Rivadavia y también obviamente al vacunatorio central que está en calle La Madrid recuerden que se trata de una vacuna totalmente gratuita y obligatoria es muy importante que todos los chicos reciban esta dosis de refuerzo de el sarampión y la rubiola Sí, recordando también un dato de que Argentina ha logrado certificar ante la Organización Panamericana de la Salud la eliminación de lo que es la rubiola y el síndrome de rubiola congénita como bien decía la doctora en el año 2015 y la del sarampión en el 2016 obviamente esto se logró con todas las campañas que se vienen realizando desde hace bastantes años y que aún se siguen manteniendo para obviamente tener a salvo toda la salud de todos los chicos y también de todas las familias 10 de la mañana con 12 minutos es el momento de hacer una nueva pausa aquí en la mañana de Impulso Ciudad al regreso seguimos repasando más noticias e informaciones de interés aquí en la 90.5 Hay una ciudad lista para ser descuidada